Música Samba, oh samba, que linda es la samba carnaval Amanecer allá en Copacabana puede tener un encanto especial Enloquecer, tendido en la playa y una carioca te mira al pasar Música Samba, Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba, oh samba, que linda es la samba carnaval Música Samba, Brasil, río de Janeiro con sus calles y colores Samba, Brasil, cuando te bailo yo me encuentro en mis amores Samba, Brasil, eres del fuego que alimenta mi pasión Samba, oh samba, hoy el patente alegra el corazón Eres Brasil, tierra de mis amores, un paraíso que me hace soñar Llévate en ti, paloma de mil flores, lindas palmeras que arruyan al mar Samba, Brasil, eres del fuego que alimenta mi pasión Samba, oh samba, hoy el potente alegra el corazón Samba, oh samba, hoy el potente alegra el corazón Samba, Brasil, río de Janeiro con sus calles y colores Samba, Brasil, cuando te bailo yo me encuentro en mis amores Samba, Brasil, eres del fuego que alimenta mi pasión Samba, oh samba, hoy el potente alegra el corazón Samba, oh samba, hoy el potente alegra el corazón Zamba, Brasil, la vida ríe cuando bailan tus mujeres Zamba, Brasil, de tu alegría van naciendo a los quereres Zamba, Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Zamba, oh Zamba, que linda es la Zamba, Zamba Amanecer allá en tu pasapana puede tener un encanto especial Enloquecer, tendido en la playa y una carioca te mira al pasar Zamba, Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Zamba, oh Zamba, que linda es la Zamba en Carnaval Zamba, Brasil, de tu alegría van naciendo a los quereres Zamba en Carnaval Zamba, Brasil, cuando me salsa la Zamba en Carnaval O Medina en Carnaval Zamba, Brasil, eres Sr. Eres del fuego que alimenta mi pasión Zamba, oh Zamba, hoy el tendencia alegra el corazón Eres Brasil, llena de mis amores, un paraíso que me hace soñar Llevate en ti, paloma de mil flores, lindas palmeras que arrullan al mar Brasil, eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh Samba, volendo te alegrar corazón Samba Brasil, llena de neve con tus callas y colores Samba Brasil, cual cannaval no me encontré a mis amores Samba Brasil, eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh Samba, volendo te alegrar corazón Samba, oh Samba, volendo te alegrar corazón Samba Brasil, la vida ríe cuando bailan tus mujeres Samba Brasil, de tu alegría van naciendo los quereres Samba Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba, oh Samba, oh Samba, que linda es la Samba en Carnaval Samba Brasil, río de neve con tus callas y colores Samba Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba Brasil, eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh Samba, volendo te alegrar corazón Samba Brasil, eres Brasil, un paraíso que me hace soñar Llevas en ti, paloma de mil flores, lindas palmeras que agruyan al mar Samba Brasil, eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh Samba, oh Samba, volendo te alegrar corazón Samba Brasil, río de neve con tus callas y colores Samba Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba Brasil, eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh Samba, volendo te alegrar corazón Samba, oh Samba, volendo te alegrar corazón Samba Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Zamba, oh Zamba, que linda es la Zamba Zanahá Amanecer allá en tu pasabana, puede tener un encanto especial Enloquecer, tendido en la playa, y una carioca te mira al pasar Zamba, Zamba, cuando te vayas yo me vuelvo a enamorar Zamba, oh Zamba, que linda es la Zamba Zanahá Zamba, 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 Zamba Zamba, Brasil, que en santa barba me contigo en mis amores Zamba, Zamba, Brasil, eres del fuego que a mí meanta mi pasión Zamba, oh Zamba, oye la potencia de alegrar corazón Zamba, 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 Azamba Tal en el te amo en tu pasiva y indigmo en tu pasiva Zamba, 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 Zamba Oye know yo Paloma de piflores, lindas palmeras que arruyan al mar Samba, Brasil, eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh, Samba, oliendo te salen al corazón Samba, Brasil, y yo te adoro con tus sueños y colores Samba, Brasil, y yo te adoro con tus sueños y colores Samba, Brasil, eres el fuego que alimenta mi pasión Samba, oh, Samba, oliendo te salen al corazón Samba, oh, Samba, oliendo te salen al corazón Samba, Brasil, la vida ríe cuando bailan tus mujeres Samba, Brasil, de tu alegría van naciendo los quereres Samba, Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba, oh, Samba, que linda es la Samba, Samba, Samba Amanecer allá en tu pascabana puede tener un encanto especial Enloquecer tendido en la playa y una carioca te mira al pasar Samba, Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Samba, Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar